Te quiero Solo por ser tan bonita Te quiero y me encanta Cumbrerte todita Y yo te quiero tanto Porque te vas a querer Te quiero Porque nunca me has dejado En el olvido Porque me complaces Cuando te lo pido Tu valoras lo que hago Te demuestres tu cariño Yo te quiero tanto Porque se que lo mereces Cada beso me lo has pagado Con creces Te quiero porque todos quieren contigo Pero tu has decidido Quedarte conmigo Te quiero Te quiero Que a veces no estés tan de buenas Cumplir tus caprichos Bien vale la pena Te quiero Y no solo por ser tan bonita Te quiero y me encanta Cumbrerte todita Y yo te quiero tanto Porque te vas a querer Te quiero Porque nunca me has dejado En el olvido Porque me complaces Cuando te lo pido Tu valoras lo que hago Que demuestres tu cariño Yo te quiero tanto Porque se que lo mereces Tu cada beso me lo has pagado Con creces Te quiero porque todos quieren contigo Pero tu has decidido Quedarte conmigo Y yo te quiero tanto Gracias por ver el video.